Bienvenido Gustavo, un gusto como siempre. Muchas gracias Daniel, un placer como siempre poder acompañarlo. Vamos a hablar un poquito del sector, por supuesto, de todo el aparato productivo, que no le está pasando bien, que tiene dificultades varias. La más coyuntural tiene que ver con la disponibilidad de gas. Ayer hablabas con Alejandro Sánchez, nuestro colega. Te pido que entremos por ahí. Hay ya cortes estacionales en la industria. Quiero preguntarte si son cortes ordinarios o hay alguna particularidad que los haga más preocupantes que en temporadas anteriores. A ver, tratándose de Argentina y de cómo la infraestructura energética argentina ha ido deteriorándose en los últimos años, estos cortes forman parte de algo ordinario en la Argentina cada vez que llega el invierno. Es la noticia de todos los inviernos. La parte buena no es que Argentina no tenga gas. La parte mala es que la infraestructura necesaria para que ese gas sea distribuido en todo el país todavía no termina de completarse o de ponerse a punto. El gasoducto Kirchner, de eso estamos hablando. Hay tramos inconclusos que hacen que en determinadas zonas no se pueda llegar con la presión necesaria para abastecer, sobre todo momentos como los que hemos tenido el fin de semana. Los picos de corte han sufrido entre el día viernes y el día lunes, que han sido días de temperaturas realmente bajas en la provincia, y eso ha provocado la interrupción del servicio en algunas industrias. Algunas de ellas tienen alternativas para continuar funcionando. Ocurre con las principales escaleras que funcionan con gas. Ellas generalmente funcionan con hornos duales. Con el carbón residual. Claro, esos hornos duales pueden funcionar con un carbón micronizado residual que les permite mantener alimentado de combustible el horno, y si no tienen gas pueden pasar a funcionar con carbón. El tema es el costo. El carbón es mucho más caro que el gas. Ahora, hay otras industrias a las cuales se les ha interrumpido el suministro de gas, y eso ha significado, hay dos casos, ¿no? O sea, hay industrias donde el gas resulta ser esencial para el funcionamiento del proceso, y otras donde no es esencial, pero no se puede estar todo el tiempo sin suministro de gas, ¿no? Porque de pronto puede estar suministrando gas para el funcionamiento importante de algunas calderas, donde uno puede estar un día, dos días, sin que eso funcione, pero tarde o temprano hace falta. Y hay otros casos donde el gas forma parte de un proceso, generalmente aquellas que tienen hornos como parte del proceso principal, donde ahí claramente interrumpir el gas es interrumpir el proceso. Pongamos rubros específicos para tener... No, concretamente hemos tenido, a mí personalmente, me tocó el viernes, estuve en un evento de la Unión Industrial en Mendoza, y justo se dio el día viernes algunos anuncios de corte, estaba la gente de ARCOR, que participa de la Unión Industrial Argentina, y les llegaban en ese momento los avisos de corte, en el caso de la planta de La Campañola, de pulpa y puré de tomate, habían tenido interrupción del servicio de gas, y también pertenece al grupo ARCOR la planta de lo que era Zucamor, la planta de envases, que ahora pertenece a la firma Cortocor, también ahí habían tenido anuncios de alguna interrupción transitoria. Ahora, no era una situación, en el caso de ARCOR puntualmente, no era una situación que ellos tenían en San Juan. Me mostraba este funcionario de la compañía el listado, el reporte que le habían enviado, estaban incluidas las plantas de San Juan, pero también había una cantidad importante de plantas con interrupción de gas en Córdoba, en Buenos Aires, en los puntos del país. No, no, claro, entiendo que es peor la situación en Córdoba que en San Juan, incluso. Entonces, digo, esto tiene que ver también con momentos donde las temperaturas bajan mucho y la demanda de gas para calefacción claramente crece, sobre todo crecen las horas diurnas. Claro. Normalmente, muchas de estas plantas, no todas tienen turnos continuos, rotativos, suelen bajar su actividad en la noche y normalmente, muchas veces en la noche, es donde suele incrementarse la necesidad de calefacción a nivel residencial. Ahora, cuando tenemos bajas temperaturas, como las del fin de semana, indudablemente que forma parte de una dinámica que lamentablemente Argentina tiene desde hace muchos, ya décadas. Entendemos que lo principal que es tener el recurso, que es ese tremendo yacimiento de Vaca Muerta que está funcionando y funcionando con muy buenos rendimientos en términos de costos de producción y demás, implica resolver los temas de obra. También ahí hay alguna demora también en el cambio de gobierno, se ha producido alguna demora en alguna de la ejecución de esas obras y estas son cosas que deberían, ojalá que el próximo año no ocurran. Creo que hay algo que nos puede ayudar mucho que es el interés de Brasil por el gas argentino. Brasil le compra gas a Bolivia, Bolivia se está quedando sin gas y Brasil es, hoy lo charlábamos con el embajador de Brasil la semana pasada en oportunidad de la visita que nos hizo el ministerio, hoy para Brasil la prioridad del sector industrial y económico es sellar y cerrar con Argentina la provisión de gas. Y para Argentina es ingreso de divisas y es balancio positivo. Eso es inversión de grupos brasileros para resolver los problemas de infraestructura que tenemos en materia de transporte de gas. Hay que hacer una reversión del gasoducto del norte que viene de Bolivia a la Argentina. Ahora qué complicado si nos peleamos con Brasil, ¿no? Bueno, hay algo curioso ahí que pasa en las relaciones internacionales que a veces es algo lo que ocurre entre las personas que conducen los países y muy distinta es la situación en las segundas y terceras líneas de las relaciones internacionales. El embajador de Brasil nos decía que más allá de los ruidos que se han producido a nivel personal entre el presidente de Argentina y Brasil, a nivel de relaciones dice que pocas veces desde su experiencia ha visto una fluidez de relaciones como la que hay actualmente entre Brasil y Argentina. Obviamente tiene que ver por la coincidencia de intereses, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Argentina tiene necesidad de exportar energía, Brasil tiene necesidad... Digo, y en ese tema puntual del gas se están dando muchas coincidencias que están también ayudando a destrabar otros temas de la relación bilateral. Lo que nos decía el embajador de Brasil que en gestiones anteriores han coincidido signos ideológicos en la gestión de los países pero de pronto situaciones que se planteaban en Argentina como eran las trabas a las importaciones le generaban mucho más dolor de cabeza que el que le genera un chisporroteo mediático o discursivo. Decime surdo empobrecedor nomás que no hay problema. Hoy el embajador, digamos, el hecho de que se va destrabando el flujo de comercio exterior, se han ido desregulando muchas situaciones vinculadas a importaciones le hace más llevadera la tarea de embajador. Gustavo, decíamos que el contexto del aparato productivo en general es complejo, ¿no? En general y está reflejado en las estadísticas oficiales de INDEC con una caída de la actividad interanual, ¿no? Ya medida y oficial. ¿Cómo es el panorama que tenemos acá en San Juan? El panorama de San Juan no es distinto, lo dice siempre el gobernador. Es decir, Argentina es un avión con 24 butacas y todos estamos dentro de ese mismo avión. De manera que si ese avión está atravesando turbulencias, nosotros formamos parte de ese avión en una butaca y estamos sufriendo las mismas turbulencias del país. Hay algunos signos positivos en la provincia de San Juan como es todo el aparato vinculado a los sectores agroindustriales de la provincia, sobre todo aquellos que tienen un perfil exportador. El caso de la olivicultura, el caso también de la fruticultura, particularmente lo que ha tenido que ver con exportaciones de ajos, de cebollas, parte de la vitinicultura, no toda, aquella que no tiene que ver con el vino, ha tenido una reactivación en materia de exportaciones. ¿Por qué? Y básicamente porque ha mejorado el contexto para exportar, ha mejorado. Digo, la disminución de la brecha cambiaria ha favorecido mucho al sector exportador. Bueno, eso es una mirada. La otra mirada es que la relación cambiaria está atrasada. Sí, hay una discusión sobre un eventual atraso cambiario mirando sobre todo el dólar libre, que en la última semana ha tenido una corrección casi de 20 puntos. Hemos pasado de 1.040 a 1.220 aproximadamente el valor de los dólares financieros. Ahora, la brecha claramente se ha disminuido y notoriamente. El dólar blend, como le llaman al dólar exportador, donde el exportador liquida un 80% a través del dólar oficial y un 20% a través de los dólares financieros, le está dando un dólar de casi 1.000 pesos. Y eso le cierra al exportador. Y eso le cierra. Y claro, porque 1.000 pesos de dólar de exportación contra 1.200 de dólar o 1.250 del dólar financiero, que es muchas veces el dólar que marca el costo de los insumos, estamos hablando de una brecha reducida, distinta a la que teníamos el año pasado, donde los exportadores liquidaban a 350 pesos y el dólar valía 700 del dólar financiero. Habría una brecha del 100%. Eso generaba mucha distorsión. Me decís que aún a pesar de la inflación en dólares que ha encarecido tanto los costos de producción, aún así les está yendo bien a los exportadores. Las exportaciones tradicionales de San Juan, dejando fuera el complejo de oro y plata, han aumentado un 37% en promedio en el primer trimestre. Hay casos como el del aceite de oliva, que han aumentado un 70% en volumen y un 150% en dólares. Tenemos casos como el ajo, como la cebolla, que también se ha incrementado. El mosto ha duplicado su volumen de exportaciones en este primer trimestre. La uva en fresco también, perdón, la pasa de uva también ha crecido en su volumen de exportaciones. Es decir, esa parte del aparato productivo San Juanino está, digamos, con mejores condiciones. Es parte de un aparato, el 90% del aceite de oliva se exporta, casi el 100% de la pasa de uva se exporta, el mosto se exporta también casi todo. Es decir, los sectores vinculados a la exportación están teniendo mejores condiciones y mejores resultados. Lógicamente tenemos otros sectores económicos como el de la construcción, los sectores industriales vinculados al mercado interno, el comercio, los servicios en general que están experimentando una caída grave, significativa. Todo el sector vinculado a materiales de construcción en la parte industrial va atado de la mano de la actividad de la construcción. Ahí tenemos caídas del 40% en los niveles de actividad y de facturación. 40. De la mano de lo que ha sido la caída de la actividad de la construcción. Claro. Eso en términos generales. La provincia de San Juan y el gobernador Orrego ha venido teniendo algunas herramientas. Ha sido una de las primeras provincias en buscar herramientas para reactivar la obra pública. Por supuesto, no a los niveles que conoció la provincia, pero si nos comparamos con otras provincias que no tienen nada, hemos dado un paso positivo adelante. Somos de las pocas provincias que hemos armado una batería de asistencias financieras para el sector PyME, que tienen que ver con reactivar, con sostener algunos niveles de actividad, pero al mismo tiempo también la provincia está ofreciendo algunas oportunidades a mediano plazo, como es el caso de la minería, y lo que buscamos con esas herramientas es que puedan irse preparando para lo que puede ser la inversión minera, que depende de situaciones nacionales. A ver, vamos a ir separando temas porque son importantes cada uno de ellos. Primero, hablaste de las líneas de financiamiento, unos 35 mil millones de pesos vía Banco San Juan, con tasas subsidiadas, realmente condiciones fuera de mercado, absolutamente fuera de mercado. ¿Cómo está la toma de esos créditos? Bueno, eso lleva una semana de puesta en funcionamiento y según lo que nos informan desde el banco, los niveles de consultas que han recibido han sido altísimos. Eso lleva un tiempo hasta que... Por supuesto. Pero digo, a una semana de puesta en funcionamiento a nosotros en el Ministerio de la Producción ya nos ha llegado por parte del banco las solicitudes de emisión de certificados de elegibilidad. Como es una línea con participación del gobierno, el banco, ante cada presentación, envía una solicitud de autorización o de elegibilidad, como se llama, para emitir un certificado de elegibilidad para que la provincia valide, digamos, el pedido. Con lo cual ya empezó el trámite. De avance interesante que llega casi al 40% de lo que se puso a disposición. Previo a eso habíamos lanzado un paquete también de 4.000 millones de pesos para cosecha. Y digo cosecha solamente porque se extendió no solo a la vitinicultura, sino a otras actividades agrícolas. Esa línea de crédito se colocó en un 80% de lo que se puso a disposición. Es decir, la provincia ha instrumentado con sus agencias o en conjunto con el banco paquetes de financiación a la fecha de hoy desde que asumimos por más de 40.000 millones de pesos. Gustavo, ¿ha habido pérdida de puestos de trabajo en San Juan? Sin duda, sí. Sí. Sí, digo, han habido, lo hemos visto, digamos, ocurren en el comercio. El sector industrial está aguantando. Está aguantando porque ve que pueden haber oportunidades en el mediano plazo y cuesta después reemplazar esas bajas. En el sector industrial es más delicado. Hay sectores de servicios o de comercio donde impone un poco más la pérdida de puestos de trabajo y claramente donde más puestos de trabajo se han perdido es en la construcción. Además, por el propio sistema que tiene de contratación la actividad de la construcción. En la medida que tenemos mayor necesidad de especialización, bueno, las decisiones de los empresarios las dilatan un poco más, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es uno de los capítulos más discutidos de la ley de bases. Discutidos porque hay sectores que votan en contra de la ley de bases pero que consideran votar a favor del RIGI. Por eso es que es también tan discutido. ¿Hay que aprobarlo como vino del Ejecutivo Nacional o admite alguna corrección? Hay que aprobarlo. Si hay que hacerle alguna corrección, bienvenida sea, pero no el pedido de corrección que sea una excusa para dilatar su tratamiento. Todo es perfectible, incluso este proyecto RIGI tal cual está, seguramente es perfectible. hay redacciones que se pueden mejorar. Lo que no nos podemos permitir es seguir dilatando el dictamen y seguir dilatando el tratamiento. Argentina y algunas actividades en particular necesitan el RIGI. Y aquí, permítanme hacer una aclaración muy importante. Se discute mucho el RIGI en el sentido de que otorgaría ciertos privilegios a sectores importantes. La realidad del RIGI, y esto lo hemos hablado con las autoridades nacionales que han venido, sobre todo la semana pasada, donde más allá de la feria minera hemos hecho una agenda con autoridades nacionales fuera de la actividad minera. El RIGI es adelantar la reforma tributaria y la reforma cambiaria para un sector que para factibilizar sus proyectos necesita un marco legal. No se puede factibilizar un proyecto con una promesa de reforma tributaria o con una promesa de eliminación del CEPO. Un proyecto de factibilidad minero, por ejemplo, necesita un marco legal para emitir, para realizar su factibilidad, someterla a los inversores y que los inversores, en el marco legal que respalde esa factibilidad, decidan invertir. Con promesas no se puede hacer una factibilidad. Entonces, lo que hace el RIGI es adelantar condiciones y adelantar una parte importante de la reforma tributaria y la eliminación del CEPO para sectores que están en condiciones de hacer inversiones fuertes en el país. Inversiones que hoy no tenemos. El tema es que después ese régimen baje a las pymes. Es que, si analizamos cuáles son los beneficios que tiene el RIGI, la economía no podría funcionar en el futuro y a mediano y largo plazo si esos beneficios que otorga el RIGI no se van trasladando al resto de la economía. La economía argentina no puede seguir funcionando eternamente con retenciones e impuestos a las exportaciones. No puede seguir funcionando con impuesto país. Pero la realidad es que hoy se exime a las grandes empresas con el RIGI y las pequeñas no. Bueno, pero a ver, en realidad se las exime para que tomen la decisión de inversión. Para cuando vengan a gozar de esos beneficios, que será dentro de tres, cuatro años, una vez que la inversión empiece a rodar, el resto de la economía, de hecho el presidente ha anunciado que va a eliminar el impuesto país. Por eso digo, hay una cuota de confiabilidad en la promesa de Milley. O sea, las grandes inversiones... Es algo que Milley puede decir es que ha cumplido su promesa. Gustavo, ajustándome a tu argumento, es darle una certeza a las grandes inversiones y una promesa a las pequeñas. Claramente. Esto es, bueno, más adelante vemos. Al resto de la economía, al resto de la economía, porque en el resto de la economía hay grandes empresas con inversiones hechas en el pasado que están funcionando, que siguen trabajando y que también necesitan que se elimine el impuesto país, que se eliminen las retenciones. Digo, la reforma tributaria, la reducción de impuestos, la eliminación del CEPO son condiciones que la economía argentina necesita para desarrollarse y ser exitosa. Lo que hace el RIGI es adelantar esa decisión para quienes hoy no están jugando en la economía. Para los grandes. Romy. Gustavo, y adelantando esa decisión, bueno, poniendo un esquema visible, digamos, de escenario tributario o estabilidad jurídica en la Argentina, ¿cuánto adelantaría o cortaría los plazos de inversión en San Juan por feria minera? No, a ver, si uno seguía por las conversaciones y las declaraciones de los empresarios mineros, la sanción del RIGI podría determinar decisiones casi inmediatas de avanzar en inversiones. Esto no significa que empecemos a ver inmediatamente los frutos de esas inversiones, porque estos son procesos que no son inmediatos en minería. una cosa es tomar la decisión, claro, una cosa es la toma de decisión, que eso, tomar la decisión dispara un mecanismo de, lo que decías recién, determinar la factibilidad económica de los proyectos mineros, atraer a los inversores para que inviertan en ese proyecto, empezar a resolver temas que tienen que ver con la construcción de la mina, y eso es toda una curva que una vez que se toma la decisión esa curva es ascendente en términos de flujo de dinero y en términos de demanda de mano de obra y en términos de demanda de bienes y servicios. Y aquí, permítime aclarar algo, es para los grandes del RIGI, sí, pero que se hagan esas inversiones es en beneficio también de los pequeños y medianos empresarios que pueden proveer a la minería. Y acá el garante de que los pequeños y medianos puedan proveer a la minería es el gobierno de San Juan. El gobernador Ollego entiende que hay dos pilares para la licencia social de la minería. Uno tiene que ver con lo ambiental y dentro de lo ambiental la relación entre minería y agua y el otro tiene que ver con el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable tiene que ver con lo económico, con lo social y lo económico tiene que ver con el desarrollo de proveedores. No queremos una minería que haga asistencialismo privado en las comunidades, queremos una minería que desarrolle proveedores. El garante de desarrollo de proveedores va a ser el gobierno de San Juan y de la misma manera que le vamos a exigir a las empresas mineras que desarrollen proveedores locales le vamos a exigir con la misma intensidad a los proveedores locales porque este es otro capítulo del que a veces no se habla que la renta que obtengan de la minería la inviertan en San Juan porque eso es lo que permite cerrar el círculo virtuoso. Ese proveedor minero que obtiene una renta importante de la minería cuando busca diversificar sus actividades económicas tiene que invertir en agricultura en industria en comercio en turismo en locomotor hay proveedores que se han llevado afuera hay proveedores mineros que no se ha visto la inversión en la provincia hay otros que sí y digamos tenemos ejemplos tenemos ejemplos de proveedores que han hecho importantes inversiones en materia vitivinícola y en materia turística en iglesia importantes desarrollos gracias a la renta minera que se han hecho en el sur de la provincia en Sarmiento hay proveedores que son ejemplos de eso y ahora hay muchos otros proveedores donde uno no está viendo en qué crecieron y en qué invirtieron por ahí afuera seguramente en algún lugar invirtieron alguna colocación financiera o en real estate fuera de la provincia o fuera del país bueno lo que nosotros vamos a exigir la misma fuerza que le vamos a poner a que la minería desarrolle proveedores locales con la misma intensidad le vamos a pedir a los proveedores locales que inviertan en agricultura en agroindustria en comercio en servicio en turismo pero que la inversión la devuelvan a la provincia para que podamos verdaderamente decir que la minería es una locomotora que ayuda a desarrollar otras actividades por fuera de la minería gracias Gustavo gracias a ustedes Gustavo Fernández ministro de la producción pasó por aquí por banda ancha me han quedado una cantidad de temas sin tocar pero bueno en algún momento lo tenemos que liberar y no faltarán más oportunidades hacemos una nueva pausa ya volvemos ¡Gracias! ¡Gracias!